Un oficial abatido, fue el saldo de un ataque del crimen organizado contra elementos de la policía estatal, en Caborca, Sonora. De acuerdo con medios locales, los hechos sucedieron la tarde de este martes, en el ejido El Coyote, en donde los efectivos detectaron un vehículo sospechoso. Al descender para realizar la inspección del vehículo, los oficiales fueron agredidos con arma de fuego. Lamentablemente, un policía perdió la vida en el cumplimiento de su deber, y en la zona se desplegó un operativo integrado por autoridades de los tres niveles de gobierno, logrando la ubicación del vehículo de los agresores, en estado de abandono. El oficial abatido, fue identificado como Rosario Guadalupe, quien se desempeñó de manera ejemplar durante 10 años dentro de la corporación.